Hola, soy Alvarito Colomenito. En esta nueva Pito Aventura vamos a ir al museo, a la casa de Jorge Eliezer Gaitán, un gran personaje de la política. Y aquí, dentro de este billetico, lo vemos. Acá hay una frase muy interesante. Yo no soy un hombre, soy un pueblo, y el pueblo es superior a sus dirigentes. Vamos, vamos, por una Pito Aventura Más. Hola, soy Alvarito Colomenito. En esta nueva Pito Aventura estamos aquí en la casa de Jorge Eliezer Gaitán. Vamos a conocer, a conocer su historia. Vamos, vamos, por una Pito Aventura Más. Cuando yo entro a la casa de Jorge Eliezer Gaitán, acá fue donde su esposa lo enterró, aquí y aquí. Entonces, pues, ya lo enterró ahí, a su esposo, por respeto a él. Entonces, me pareció muy, muy interesante. Pero después de eso, pues, el gobierno lo que hace es, pues, trasladar su cuerpo, su tumba, pues, al jardín en el año de 1988. Tuve que pasar como 40 años. Acá llegando a la tumba de Jorge Eliezer Gaitán, pues, la información que me dan es muy, muy interesante. ¿Por qué es interesante? Porque primero acá la parte circular, cuando lo sepultan así, es la semilla. La semilla de que es una persona latinoamericana que jamás va a morir. Y lo otro interesante es que lo sepultan parado. ¿Por qué? Porque las ideas y las ideales de él nunca van a morir. Y lo otro que me contaron es que cuando tú ves el billetico de mil pesos, hay un rosal. Entonces, es como más dedicado a él sobre sus ideas y lo que él hizo en esa época. Entonces, para que tú vengas aquí al museo de Jorge Eliezer Gaitán y aprendas un poquito sobre este gran político revolucionario de los años 20 a 40. Gracias a la Universidad Nacional, pues, me dieron permiso de grabar. Acá estoy en oficina de Jorge Eliezer Gaitán. Y aquí, donde ustedes pueden ver, está el micrófono donde hacía sus discursos en la plaza de Bolívar. Entonces, me ha parecido completamente interesante. Porque, pues, en ese tiempo, y lo que me informan acá, pues, era su oficina privada. Y eso era la tecnología de punta que él usaba para poderse comunicar con el pueblo. Y aquí, caminando, pues, era como un despacho privado. Donde él venía aquí, tenía, pues, su ropa, sus cosas personales de aseo. Y acá, pues, los zapatos que él usaba. También lo que me informan aquí, pues, es como un cuarto privado para no molestar a su familia cuando llegaba muy tarde de trabajar y, pues, poder descansar sin ningún inconveniente. ¡Gracias! 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 O sea, que lo que de pronto me ha gustado más de todo este cuarto hermoso y precioso es esta maqueta de esa época, pues, entonces, pues, ella jugaba y pasaba el tiempo aquí. Y cuando venía Jorge Elías de Gaitán, pues, también, que era un gran padre, pues, dedicaba tiempo con ella, pues, para conocerla mejor, hablar con ella, contarle sobre su trabajo. Acá llegando a este gran cuarto hermoso y precioso de Jorge Elías de Gaitán, convivía con su esposa Amparo Jaramillo. Acá tenía, pues, sus utensilios donde ella se arreglaba. Aquí, pues, una pinturita preciosa cuando tenía aproximadamente 50 años. Y esta cama se da con un cerrado de una manera muy extraordinaria y original, pues, donde ellos, pues, pasaban el tiempo para poder descansar. Entonces, es muy, muy bonito, pero también de locos. Me parece muy bonito que hayan conservado todo esto de esa época. Acá llegando al comedor de Jorge Elías de Gaitán, pues, aquí compartía con su familia y con sus líderes políticos. Acá la información que me dan es muy interesante. Acá el reloj se detiene a la 1 y 5 y me dicen que a esa hora fue cuando él falleció. La mujer detuvo el reloj ahí y lo otro interesante que pude averiguar fue que cuando ella hizo eso, pues, se detiene todo, se detiene la casa, se detiene el tiempo. Más que de todo, porque, pues, Jorge Elías de Gaitán, pues, era un gran padre, un gran esposo, un gran amigo y un gran político. Entonces, por eso, pues, ella lo que hizo fue eso, detener todo. Porque cuando él falleció, pues, lo dejó así, intacto como lo ve. Acá dentro del Museo de Jorge Elías de Gaitán hay un tren, un tren más interesante y que me ha llamado mucho la atención de esa época. Entonces, aquí lo que me informa es que él usaba este tren como campaña política para poderse movilizar, poder hacer sus cosas y se ha conservado de una manera muy, muy loca. Es muy bonito. Por favor, vengan aquí. Te lo dice Alvarito Colombianito. Una pito aventura más. En la casa de Jorge Elías de Gaitán, es un museo muy interesante, muy hermoso, para que tú vengas aquí, lo disfrutes, conozcas de este gran personaje político. Espero que te suscribas, le des like. Nos veremos en otra gran super pito aventura. Chao, chao, Alvarito Colombianito. Chao.